Estamos acá en el Jardín Nuestra Señora del Valle y se trata de un programa de cuidado bucal para todos los chicos que concurren a los jardines de infantes donde se hace un taller para los papás, para los docentes, para los chicos y ahora inaugurando también el móvil odontológico que va a recorrer todos los jardines. Desde el año 2012 que venimos trabajando con este programa de cuidado bucal en los jardines de infantes la idea es que estos niños arranquen la escuela primaria con una boca sana y que también, como lo hacemos en la escuela primaria sigamos con el programa de monitoreo y seguimiento de la salud bucal de los chicos. Nos parece importante que ya más de 5.000 chicos hayan hecho este relevamiento y que sigamos trabajando en la prevención que es lo que tenemos que hacer desde el municipio. Con esto estamos muy contentos y su prioridad es atender a los niños de jardines de infantes. Nosotros tenemos un programa específico que pasa por todos los jardines de infantes del municipio y los chicos que le encontramos alguna patología o se lo resolvemos en el centro de salud una caries o algún arreglo que haya que hacerle y si es más complejo va al hospital odontológico. Realmente estoy muy contenta, muy feliz porque los nenes empezaron van a empezar este jueves con la doctora Dina las charlas de odontología así que se está haciendo prevención desde el año pasado y que tengan el móvil a disposición la verdad muy feliz. Muchas gracias. Están los móviles del SET, está el catamarán sanitario, están molitas, están móviles que son de primera respuesta, el móvil Tita Merelo que tiene que ver con la revisación ginecológica de las mujeres, distintas unidades y personal, recursos humanos para lograr prevenir activamente cada una de las localidades de Tigre.